de las noticias, transmitiéndoles de aquí desde el municipio de Piedras Negras, Coahuila, México, para toda la gente que nos ve ahí en los sistemas de cable local, ahí en su municipio, en los cinco manantiales, aquí en Piedras Negras, y quienes nos siguen a través de la página del Facebook, desde cualquier parte del mundo, la página del Facebook disponible para todos ustedes, ahí en pantalla aparece Superchand. Oye, mi estimado productor, ya se quedó, ya se me quedaron las manos prietas, ¿no? Ya se quedó ahí el like de ese color tan distintivo que un televidente, vaya, nos mandaba, nos mandaba ese mensaje, ya se quedó ahí, ahí está, ese like para que usted le ponga like a la página del Facebook y nosotros seguir aumentando el número de nuestros seguidores. La página número uno en información y usted lo puede checar, la página del Facebook número uno en cuestión de información de diferente rubro, el rubro que usted le guste, ahí lo va a encontrar. Y aparte, la página del Facebook, la fanpage de Superchannel 12, con más seguidores que cualquier otra. Le puede buscar usted, puede buscarle, a ver, déjame, lo va a encontrar. Y no, y chéquelo, chéquelo para que vea. ¿Cuántos tenemos, mi estimado? Y vino amigo, Hugo Undis, ¿cuántos seguidores ya tenemos en la? ¿Mandé? Más de 150 mil seguidores tenemos ya, y aumentando, ¿eh? Y aumentando. Pero como siempre, gracias a usted, a la preferencia, al momento que se da, darle like y de revisar toda la información que como siempre, minuto a minuto, compañeros de redes sociales están actualizando la información que se genera a nivel local, estatal, nacional e internacional. Más allá, como siempre decimos, de nuestras fronteras, ahí lo puede encontrar. Vámonos rápidamente con la información de los puentes internacionales en esta tarde, puente 1 y puente 2. Aquí le presentamos la información exacta de cómo están estos dos cruces. Vámonos rápidamente hasta allá, el puente internacional número 1. Vámonos, ahí está, puente número 1. Sí presenta carga vehicular, Leslie. Sí hay, sí hay movimiento vehicular en el puente internacional número 1. Por si, por si iba a seguir ahí golpaz, Leslie, no vas, sí, sí vas a poder cruzar, ¿verdad? Pero es el tiempo estimado, es una, no menos, no, menos de una hora, menos de una hora, unos 20 minutos, más o menos, en el puente internacional número número 1, porque sí hay carga vehicular. De aquí nos vamos al puente internacional número 2. La otra opción que usted, que me mira ahí en casa, que usted que nos escucha, tiene para saber cómo está este cruce internacional. Vámonos al puente 2. Ni por acá tampoco cruza, Lesslie. Ni por el 2. Hombre, qué bárbara. Puente internacional número 2. Puente internacional número 2. Este sí está más despejado. Puente 2 más tranquilo. Usted quiere cruzar ahí golpaz, váyase por el puente, váyase por el puente 2. Yo y Leslie no cruzamos. Me uno a tu campaña, Lesslie, de no cruzar el puente. Puente 2. Muy tranquilo también en esta tarde. Vámonos con el tipo de cambio. Peso dólar. Aquí la información. Las casas de cambio de piedras negras. Usted lo puede encontrar a la compra en 20 pesos con 50 centavos. Y a la venta, 21 pesos con 70 centavos. Ese es el tipo de cambio. Vámonos con la que no... No, no, no. Saludos a Leslie de la Garza. Ya está lista con la autoridad en el tiempo. Viene el fin de semana. Tiene alguna actividad. Tiene algún bodorrio, bautizo. Decía Leslie, es de viernes ya. Vamos a ver cómo está el pronóstico del tiempo. De una vez, vámonos con el pronóstico del tiempo. Las 12 con 5 ya, Chavita. Y así es. Un placer saludarte en esta tarde ya. Y bueno, también a las personas que nos sintonizan en este momento, a nuestros amigos de Facebook. Voy a darle los detalles del pronóstico del tiempo. Por ahí tuve un Facebook Live donde estuvieron viendo cuáles eran las condiciones del día de hoy. Pero pues si usted se lo perdió, ahorita en estos momentos se lo vuelvo a reiterar. La temperatura rondará en esta tarde en los 24 centígrados. Además de un viento que estará corriendo en los 11.1 kilómetros del sureste. Parcialmente soleado. Hasta el momento hay algunas condiciones de un poco de cielo con nubosidad, pero hasta se irán disipando. Y bueno, terminaremos en una, por la noche terminaremos en una temperatura en los 18 centígrados agradable, con mucha humedad, desde un 98%. Las precipitaciones aumentan. Durante el día tenemos un 30% de probabilidades de lluvia. Por la noche aumentan hasta un 40% y se mantienen hasta el día de mañana, Chavita. Parcialmente nublado. Las condiciones por la noche y el día de mañana, sábado pleno, fin de semana ya para realizar los planes, ya sea de boda, bautizo, 15 años. Los planes que usted tenga, bueno, pues yo le indicaría que mejor fueran dentro de casa, dentro de un salón, para que usted no se fuera a mojar. El valor será en los 25 centígrados. En el termómetro el viento va a estar corriendo más fuerte, va a alcanzar una velocidad de los 18.5 del sureste. Y bueno, estas son las condiciones hasta el momento del pronóstico del tiempo. Pero me agradaría que ustedes siguieran en sintonía de nosotros, porque ya sabe, la persona que le da el valor, la persona que le da ese tiempo de escucha, es el reportero urbano, que está en el momento indicado. Y si usted por algún motivo ha ido a algún lugar, ha querido tener alguna voz y no se le ha dado esa importancia, no se le ha dado ese tiempo, bueno, el reportero urbano sí lo va a hacer, sí va a acudir a su llamado. Y su nombre, su nombre, su dirección, todas las cuestiones que usted quiera hacer notar, la colonia tal vez, esto va a tener un cambio. El reportero urbano va a ir y va a solucionar parte de este problema. ¿Por qué? Porque va a hacer, va a alzar la voz por usted. ¿Ok? Entonces, oigan, pues es la verdad, muchachos, acá están arriba que dicen que le estoy echando muchas palabras. No me está pagando, no me está pagando, pero es real. En la mañana tuvo una aparición muy oportuna el reportero urbano y bueno, Salvador, muchas gracias. Hasta el momento este es mi reporte del pronóstico del tiempo, pero yo lo espero en el Facebook. Gracias, Lesslie. Qué bárbara, Lesslie. Es viernes, es viernes y Lesslie lo sabe. Una de cardenales o te freseas, Lesslie. Como dicen, una de cardenales o te freseas. Sí, sí es cierto. Saludos, gracias, Lesslie. Y fíjate que ya, oye, muchos me encanta a través precisamente de la transmisión en vivo de su programa El Reportero Urbano. Aparte, ya tenemos muchos comentarios que en unos minutos más adelante, Lesslie le va a estar dando lectura a todos y cada uno de ellos. Así es que ponga mucha atención, pendiente y gracias por todos sus mensajes. Saludamos allá a los cinco manantiales, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión en aquellos municipios que están al pendiente de la programación. Muchísimas, muchísimas gracias ahí en Cablevisión y Telecable. Nava y Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión aquí en Piedras Negras en Cablecom, Canal 10 y UNED de Cable 81. También muchas gracias. Recuerde que estamos en el 12, 12.1 y 12.2 para que siga la programación de Super Channel 12, el canal de las noticias. Rápidamente le damos lectura a algunos mensajes que usted nos llega, nos manda a través de WhatsApp. Dice, ¿cómo le hago para hablar con la persona? Bueno, este es otro asunto. Ahorita le damos lectura a esto también. Dice, acá en la Mundo Nuevo tenemos luz desde las 10. No tenemos luz desde las 10. A ver qué se puede hacer. Ya me voy a perder el programa, Chava. Dice, no tienen luz desde las 10 de la mañana. ¿En qué parte del Mundo Nuevo, oiga? Dígame, por favor, ¿qué parte del Mundo Nuevo no tiene el servicio de energía eléctrica? Gracias. Dice, y gracias por sus cadenas, ¿eh? Muchas gracias por sus cadenas. Nos mandan una donde dice, vas a sonreír, cinco cosas acerca de ti. Y ya nos mandan precisamente esta cadena. Muchas gracias. Nos mandan un video también. Por acá nos mandan un video. Gracias. Bueno. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Chavita. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar este viernes? Con la señora Mari. ¿Mande? Con la señora Mari. ¿De dónde me habla, señora Mari? De Tierra y Esperanza. ¿Qué pasa en tierra? Oiga, no, nomás quiero para darle las gracias. Soy la persona que le habló para la silla de ruedas. ¿Sí? Inmediatamente me hablaron varias personas. Muchas gracias, Chavita. Estamos para servirle, señora Mari, ya sabe. Que Dios me lo juve, Dios me lo bendiga, y que siempre siga igual, así como siempre lo has hecho usted para la gente. Nada más no me des dinero y poder, porque ahí sí voy a cambiar. ¿Eh? Dicen que las personas cuando tienen dinero y poder cambian totalmente. No sé si sea cierto, ¿verdad? Pero le digo... No, no. Usted es un orgullo para nosotros que usted esté en ese programa. Muchas gracias, señora Mari. Demasiada gente. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Qué bueno que ya consiguió la silla de ruedas y que se acercó con el medio de comunicación correcto. Qué bueno que ya le... ¿Ya se la llevaron, señora Mari? Sí, ya, ya. Ah, sí, ya se la llevaron. Gracias, sí. ¿Para quién es, señora Mari? Para una tía mía que no puede caminar. Ajá. Para una tía de usted. Qué bueno, qué bueno, como le comento, qué bueno que se acercó con el medio de comunicación correcto y enhorabuena, enhorabuena por esta silla de ruedas que le donaron. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí está la señora Mari con esto de la silla de ruedas que ya le llegaron ahí a su casa. Pues ahí está. Usted nada más comuníquese con nosotros. ¿Tiene alguna petición en especial? Por cierto, mi estimado productor, le vamos a pasar un número porque uno de los íconos del arte del pancracio, el cuadrilátero, está hospitalizado allá precisamente en el Chavarría. Pero vamos a hablar con un amigo de él, de vía telefónica. El teléfono es el 878 productor 700 10 81. No me da su nombre, nada más que le urge un apoyo de sangre sobre todo para esta persona que se encuentra ya internada en el hospital Salvador Chavarría Sánchez. Un momento más lo vamos a tener ahí en las vías de comunicación para que nos platiquen qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad que se tiene. Gracias. Dice, hola chavita, me le manda saludos a Manuel Pérez Treviño que está cumpliendo un año más de vida, que Dios lo bendiga y cumpla muchos más. Habrá festejo en los tres migueles con un borrego al ataúd. Imagínate nada más. Hablando de festejos, hoy quienes tienen festejo, quienes van a festejar a lo grande, quienes ya tienen listo todo para festejarse son los trabajadores del sistema municipal de aguas y saneamiento, los de CIMAS, pero que forman parte del sindicato. Los sindicalizados del CIMAS hoy están cumpliendo años, muchos no fueron a chambear porque para ellos hoy es día de suspensión laboral, están festejándose los sindicalizados. A las cuatro de la tarde me invitaron, me invitaron a convivir con ellos a las cuatro de la tarde en algún lugar que no se los platico, no nos vaya a caer uno que otro columpio. Le digo, me invitaron, ya tengo la invitación de festejar con los de CIMAS hoy que es el día de ellos, precisamente el día de los sindicalizados. Y hablando de temas de atención, de atender todas y cada una de sus quejas, ya tenemos en las vías de comunicación a esta persona que nos platicaba de este ciudadano que por muchos años luchó, luego se dedicó precisamente a la elaboración de máscaras. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chavita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Francisco González, el señor Tamal. ¿Francisco? Francisco González, conocido como el señor Tamal. El señor Tamal. Así es, ¿cómo lo he estado, chavita? Gracias por tomar mi llamada. No, 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 para eso estábamos para servirle, mi estimado, nos comentabas que tú te encuentras en el Chavarría. Así estuve, ahorita acabo de salir de allí, estuve con Jesús ahí apoyándole un rato, dándole palabras de aliento. Nombre completo de Chuy. Se llama Juan Jesús Sánchez Valdés, está en la cama 1001 en el hospital Echeverría. Juan Jesús Sánchez Valdés, cama 1001 ahí en el hospital Echeverría. ¿Qué tiene él? Mira, él tiene problemas de cáncer, lo están tratando. Ahorita precisamente él tiene ya casi tres días hospitalizado. Ahorita lo van a dar de alta porque como no tiene sangre, ahora pues es un proceso distinto. Sí. A pesar de que no tienen medicamentos, no tienen sangre para ponerle, lo van a dar de alta hasta que él consiga el donador y no solamente el donador, sino dos mil pesos para poder analizar la sangre para que se la puedan poner. Así. Y aparte de esto, pues necesita para otro estudio más que le están pidiendo. Ajá. Y pues sí, nos gustaría que nos pudieran apoyar ya que él pues también no está trabajando y pues no tiene recursos que recibir. ¿Usted cree que para la tarde esté en la casa ya? ¿Perdón? ¿Usted cree que para la tarde Jesús esté en la casa? Yo creo que sí, están ahorita haciendo los trámites, darlo de alta porque como por falta de sangre, pues no lo pueden tener más tiempo ahí. Juan Jesús fue muchos años luchador. Así es. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de él. No recuerdo. Ahora se dedicaba a la elaboración de máscaras también. Así es. Sí, a ver, atención a toda la comunidad luchística de Piedras Negras. Ahí está un compañero que requiere todo el apoyo porque está en una situación de salud difícil. Todos, ojalá y no sea así, ¿verdad? Pero no sabemos el día de mañana cuándo vamos a necesitar de este apoyo, ¿verdad? Por eso hoy, por Chuy que está pasando por esta situación difícil, todo mundo, sobre todo en el área de los luchadores que conocen precisamente el arte del pancracio, pues ojalá y se puedan acercar ahí con Chuy a su casa para que lo pongan. Yo también me voy a acercar en la tarde para platicar con él. Gracias. ¿Ok? Claro que sí, Chavita. Le agradezco. Gracias por tomar esa llamada. No, no, al contrario. Gracias a usted por recibir la llamada. Claro que sí, estamos para servirle y también para apoyar a los que se pudieran. Qué bueno que me avisó, me avisó de lo de Chuy. En la tarde estamos ahí con él. Claro que sí, Chavita. Gracias, bendiciones para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a un corte comercial. No le cambie. Yo regreso en unos minutos más. Por primera vez en México se realizó una consulta muy importante. Se consultó a comunidades indígenas sobre su educación y cómo evaluarla. Para ellos, un buen maestro es responsable, comprensivo y respetuoso. Domina su materia, sabe cómo impartirla y domina la lengua de la comunidad. Necesitamos enseñar lo que nos sirve, lo que nos ayuda, lo que nos va a sacar adelante. La educación es un derecho. Ser consultados y participar, también, evaluar es para mejorar. La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo. Viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Siempre diciendo la verdad, informados, periódicos o calor, siempre despertando con las noticias de verdad, con nosotros estás informado, con las secciones favoritas que te gustan, siempre listas, periódicos o calor, piedras negras. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón, anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. Seguro que no sabías que México es líder en Latinoamérica en entrenamiento y capacitación para pilotos, especialistas y técnicos de aviación. Contamos con reconocimiento internacional, instalaciones de vanguardia y cumplimos con estándares nacionales e internacionales de calidad. Por eso decimos que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Aeropuertos y servicios auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bien, estamos de regreso con más información. Rápidamente nos vamos con el tema de Don Cresencio y familias que viven precisamente ahí en la colonia Tierra y Esperanza, segunda etapa. ¿Qué es lo que pasa en Tierra y Esperanza, segunda etapa? Bueno, aquí resulta que han sido objetos de una serie de agresiones donde les arrojan piedras precisamente a sus domicilios, aparte de piedras también huevos desde otras calles, como catapultas. Vienen y se estampan ahí en los domicilios y lamentablemente esto ha ido en aumento, en aumento, en aumento. Ya están cansados, ya están cansados los vecinos de este sector, no hayan que hacer, pero ya han dado parte de la autoridad también, ya seguridad pública ya está enterado de este tema y atención, porque dicen los vecinos, si la autoridad no actúa, nosotros vamos a tomar y aplicar la ley por propia mano. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta es la información. Estamos cansados, ya te van a ver anoche, era en la noche, pero ya a las cinco de la tarde, ayer desde las diez y media de la mañana empezaron a arrojar piedras y piedras, recorremos, todas las señoras andan corriendo a las calles, no miramos de dónde viene esta piedra. A noche, cinco de la tarde, igual, apedrearon, ahí le cae una familia, una piedra, le pegaron una niña, arrojan huevos y todo. Nos vamos, estamos tranquilos. Esta información que nos presentaban ahorita en unos minutos más, les voy a presentar completita esta información de este tema. Antes quiero mandar una felicitación, un fuerte abrazo, saludos. Hoy en su día en especial están cumpliendo 17 años, hay fiesta en la colonia Mundo Nuevo, van a cerrar las calles, porque a quienes ve ahí en su pantalla, Rolly y Mimi están cumpliendo años 17 nada más. Esa foto fue de hoy en la madrugada. Va a haber fiesta en la calle Jicotenca, como dijo el papá de Rubí, están todos invitados. Están todos invitados. Va a haber una chiva de 10 mil pesos. Va a haber una chiva de 10 mil pesos. Atención, ahí en el Mundo Nuevo, les doy la dirección, es Jicotenca y General Cepeda. Ahí es la dirección. Muy fácil de llegar a un costado de la escuela de los burros. Ahí es donde va a ser la fiesta. Todos están invitados, hasta los de mantenimiento de aquí de Super Channel. Ese traje, atención, ese traje. Va a haber asado de puerco. Va a ir capaz de la sierra. Felicidades a Rolly y a Mimi, que hoy están cumpliendo 17 años. Bien, les comentaba, centro de mensajes también activo. No, mire, hay una nota de allá de la colonia Ampliación Ramón Bravo, sobre la calle Ramos Arispe, en aquel sector de Ampliación Ramón Bravo, en donde tienen problemas precisamente con una persona que se dedica a la venta de autos usados. Aquí el problema no es que venda los autos. Aquí el problema es que tiene cerca de 15 automóviles, aproximadamente, entre 10 a 15 vehículos estacionados sobre vía pública. Estacionados sobre vía pública. Los vecinos ya no saben con quién acudir. Ya lo han denunciado. Ahí les presentamos las imágenes. Les presentamos las imágenes de este problema que enfrentan vecinos de la Ampliación Ramón Bravo. Estos son los vehículos. En unos minutos más le vamos a hablar a Gerardo Velázquez, al director del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores, para hacerles saber de esta denuncia de aquel sector y obligar, porque si bien es cierto, se dice la autoridad que aquí en Piedras Negras se trabaja con orden, que aquí en Piedras Negras se trabaja y se tiene, sobre todo, que solicitar requisitos como licencia de funcionamiento, permisos de uso de suelo para establecer tu propio negocio. No estás en el país de nunca jamás, donde no pasa nada. Aquí estás en Piedras Negras y en Piedras Negras se hace cumplir la ley respecto al tema de la instalación de negocios. Y no lo digo yo. En reiteradas ocasiones, el alcalde Fernando Prone Johnston lo dice. El alcalde dice que en Piedras Negras debe de haber orden, en Piedras Negras se debe de hacer cumplir la ley, la ley municipal. Y sobre ese tema vamos a platicar ya con Gerardo Velázquez, a quien saludo con mucho gusto y agradezco, porque cada problema que hay en Piedras Negras que compete al Departamento de Inspectores, inmediatamente nos comunicamos con él y hoy no es la excepción. Don Gerardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ahorita. Un gusto saludarle. Como siempre, hablando del tema de atención ciudadana, cubrimos una información en la colonia Ampliación Ramón Bravo. La calle principal, esta que se encuentra pasando el puente de desnivel, en La Penitas o el 1850, la calle que se encuentra es la principal, ahí a un costado de donde está el Oxxo, la primer calle, es utilizada como estacionamiento para la venta de autos usados. No sé si ya tenía conocimiento de esto. Bueno, habíamos visto en un principio, Chavita, y que había nada más, exclusivamente dos o tres vehículos, pues los cuales obviamente no estorbaban ahí en su momento. Entonces, ahorita, me dices que son alrededor de 15, estaba escuchando el comentario, de que hiciste ahorita, de que son 15, aproximadamente 15 vehículos, obviamente esto ya perjudica ahí la vialidad. Entonces, en este momento voy a cerrar la instrucción para que acudan ahorita los inspectores y me notifiquen para el retiro inmediato y asimismo de que se presente la persona en presidencia municipal para la cuestión de trámite de carta de uso de suelo y licencia de funcionamiento. Obviamente, no va a proceder por estar en vía pública, ¿verdad? Sí, definitivamente. Para esto se requiere de que el señor se establezca formalmente y tenga su local comercial como para venta de vehículos o venta de autos usados, pero tendrá que estar en algún corredor comercial, obviamente, ¿verdad?, para que esto pueda proceder. Entonces, ahorita lo que vamos a proceder es al retiro inmediato de todos los vehículos que tenga el señor para venta ahí en esta área que me estás comentando. Sí, es en la calle, para ser exactos, calle La Madrid. Calle La Madrid. Calle La Madrid. Es en esta calle, que es la primer calle que usted se encuentra pasando precisamente el paso del nivel, pasando la rotondita de ahí que está ahí para agarrar en ampliación Ramón Bravo, la primer calle, que es La Madrid. Ahí es donde están estacionados. Perfectísimo. Y para muestra, vemos en estos momentos las imágenes en pantalla. Son entre 10 a 15 vehículos, los estacionados en este lugar. Alejandro Mata, Alejandro Mata. En estos momentos, escuchábamos al señor Gerardo Velásquez, se está comunicando vía radio con Alejandro Mata, uno de los inspectores que andan realizando recorridos por las calles de Piedras Negras para atender las quejas, precisamente. Ahí se comunica con Alejandro Mata para que la instrucción, como él dice, el señor Gerardo Velásquez, y que esa es la instrucción también del alcalde Fernando Prón Johnston, que la atención sea inmediata. ¿De qué se trata esto? Que cuando le estamos dando a conocer a usted la denuncia, ellos se comunican, precisamente, con los inspectores en campo y le giran instrucciones, acércate a la calle La Madrid, amplia hacia un Ramón Bravo, para que proceda a la notificación del propietario de estas unidades motrices y que estas procedan al retiro de las mismas. ¿Por qué no? Puedes comercializar en plena vía pública, porque en Piedras Negras hay una ley que regula, y sobre todo en Piedras Negras, se trabaja de forma ordenada. No lo digo yo, le comento otra vez, lo hemos escuchado en reiteradas entrevistas con el alcalde Fernando Prón Johnston. Así es, don Gerardo. Sí, chavita, mira, ya le acabo de pasar por ahí la información, es de la calle La Madrid. ¿Calle La Madrid? Ahorita le estoy calculando yo entre 10 minutos, estarían por ahí los inspectores ya para hacer la notificación, aplicar algunos engomados para el retiro inmediato de los vehículos, y obviamente citar a esta persona para que se presente, y obviamente va a ser negado ese permiso como para que tenga ahí los vehículos. En este momento, te digo, ya van para allá los inspectores. Le agradezco que haya tomado la llamada, y como siempre, cualquier denuncia, queja por parte de la ciudadanía, directamente se la hacemos llegar, señor Gerardo Velázquez. Así es, chavita, como siempre estoy a tus órdenes, igualmente a las órdenes de la ciudadanía, de cualquier cosa, tenemos el teléfono, el centro de mensajes de los inspectores, que es 878-135-0136, y cualquier cosa, cualquier queja que tengas, estoy a tus órdenes, un saludo ahí a todo tu teleauditorio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Gracias, 135-0136, es el teléfono de inspectores, y también se puede comunicar con un servidor para las atenciones respecto a estos temas, porque nos habían comentado, oye, chavita, tenemos un problema con un taller, un ejemplo, un taller mecánico en el barrio, pero este ocupa pues toda la cuadra con sus vehículos ahí estacionados, no se puede, vía pública, no, tienen que tener su local bien establecido, y que este cumpla con los requerimientos del ayuntamiento, permiso de funcionamiento, lo que es el permiso también, o la inspección por parte de protección civil, y una serie, una serie de requisitos. Oye, chavita, tenemos un taller de enderezado y pintura aquí en el barrio, pues nos afecta a nosotros, ¿por qué? Porque, pues todo el olor a pintura se nos viene, tenemos un problema con un taller de carpintería, o X o Yer, razón, de lo que usted que guste o mande, háganoslo saber, está el centro de mensajes, y está la página del Facebook. Yo me voy a un corte, no le cambie, ahorita regresamos. En Coahuila hay historias que cuentan. Construimos el libramiento de la Laguna en Torreón y el puente vehicular a Basolo Periférico en Saltillo. Además, modernizamos el libramiento San Buenaventura Hermanas y la primera etapa de la carretera San Pedro Cuatro Ciénegas. Con obras como estas, los coahuilenses viajan más seguro y comunicamos mejor al Estado con el resto del país. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República La grandeza de Coahuila no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Porque el mundo necesita la voz de nuestra madre. Conviértete en su mensajero. Si estás ahí, si abres tu corazón, anda, ve y haz lo que esté de tu parte. En oración y en acciones, comparte el amor de María. Desde hace cinco años, la situación en Coahuila está mejorando. Se han generado más empleos formales que nunca en la historia del Estado. Hoy, Coahuila es uno de los estados que capta mayor inversión extranjera directa en México. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Bien, estamos de regreso. ¿Y qué cree? Todos sus comentarios a través de la página del Facebook. ¿Quién los va a leer? La experta también en el tema del Facebook. Ya tenemos 21 comentarios, tenemos 15 likes, compartidas también. Pero esto que nos lo informe. ¡Adelante! Mi estimada Leslie de la Garza. Chavita, chavita, pues sí, así es, me estoy volviendo también una experta en redes sociales, la verdad, no se me da mucho la tecnología, pero bueno, pues, les voy a tener una sorpresa, de hecho, quédense muy pendientes a todas las personas que nos han mandado likes y porque usted lo pidió, por ahí les voy a tener una sorpresa muy interesante. Y bueno, hasta el momento, pues, hemos llegado a los 41 likes, la verdad es que nos da mucha, mucha alegría que usted esté compartiendo con nosotros en este momento del día. Y bueno, pues, Pin y Barra le causa gracia. Yo ayer comentaba que quería ver sus emociones, ¿no? Le encanta, le sorprende, le causa gracia. Bueno, a lo mejor algún tema, pues, es de su agrado. Tenemos también las personas que nos están dando like, ahí me estoy viendo en este momento en vivo. Y bueno, pues mira, Sandra Rodríguez Puente nos da un me encanta, muchas gracias Sandra. También a Magdalena Torres, tenemos por ahí también a Josefina Arellano. Y bueno, entre los 33 likes que hemos alcanzado hasta el momento, tenemos a Varela Diana, Mónica Escamilla, por otro lado también Areli Valdés. Y vemos de todas las edades, de todas las edades que nos mandan estos likes, estos saludos. Y bueno, vámonos derechito a los mensajes que nos han mandado hasta el momento. Tenemos a Estela Méndez por WhatsApp, dice, mándame saludos, Carlos Herrera, muchos saludos, Carlos Herrera, gracias por estarnos sintonizando. También tenemos a Wendolí Olvera García, saludos, nos mandan saludos, nos encantaría que nos digan desde dónde nos están viendo, de su oficina, de su hogar, de qué colonia. Y bueno, pues tenemos por ahí otro, Chavita, te mandé un video, Estela Méndez, Chavita, ¿qué onda? ¿Te están mandando un video? Para que lo cheques, Carlos Herrera, hello, hello. También a Josefina Arellano, saludos, Chavita. Y dice, John Todd, que es una mujer, me parece, en la imagen no alcanzo a percibir, no sé si es hombre o mujer, en este caso, pero por ahí lo tenemos. Bueno, pues dice, saludos, no me los pierdo a diario, mientras trabajo, y un saludo a Leslie. Ay, muchas gracias, y veo ahí también los me encanta, gracias por hacerme parte, y darme esta bienvenida, ustedes que nos están sintonizando, en Reporter Urbano. Mari Sánchez, un saludo a la familia Aguayo, desde Miguel, Miguel, Azuac, Sac. Entonces, pues, un saludote. Zacatecas, Leslie. Zacatecas, claro. Saludos. Amelia Pérez, saludos, para Jesús Antonio Guajardo, Bocanegra, de la colonia, a ver, por ahí se movió, Bocanegra, de la colonia Mundo Nuevo, de la colonia Mundo Nuevo, nos están sintonizando. Chavita, ¿cuándo hay lotería nacional? Pregunta, este, pues, Lidia Flores. ¿Sabes, Chavita, cuándo hay lotería nacional? Ahorita preguntamos. Ahorita le resolvemos esa duda a Lidia. María Sánchez, dice, un saludo a la familia Sánchez Rostas, desde Miguel, bueno, de Zacatecas, también nos están viendo, muchas gracias. También tenemos ahí, María Elena Espino, gracias por tenernos informados, de lo que pasa en nuestro Piedras Negras. Dios los bendiga y los proteja. Que se multipliquen las bendiciones para usted, María Elena, muchas gracias. Elsa Vázquez nos manda saludos. Cuquina Cortés, hola, Chavita, saludos desde Veracruz. Desde Veracruz, ¿cómo ves, Chavita? Solo Veracruz es bello. Anda, como uno mismo, ¿verdad? Gracias por tenernos informados, Marilena Espino, tenemos también a Jimena de los Santos, saludos, nos mandan por ahí un peace and love. Muchas gracias, Yasmín Morales, hola, saludos, gracias por estarnos sintonizando, y como le comenté, pues sí, permítanos saber desde dónde nos ve. Yo les decía en la mañana que una persona chavita se había quedado sin, pues se había quedado ya sin cable, ¿no? Pero a ella no se le complicó, dijo, yo no me pierdo Super Channel 2, el canal de las noticias, y lo sintonizo por Facebook, ¿cómo la ves? Qué bien, qué bien a la gente que lo sigue, desde Facebook, desde Facebook, Noe, tenemos ahí otro mensaje, yo me imagino que han de ser tus fans, ¿eh, Chavita? Saludos a toda la gente, saludos. Noe Aarón, León de Rodríguez, dice, hola, saludos para la familia León Mejía, y bueno, Sandra Rodríguez nos manda un saludo a las dos, dice, Leslie Chavita, un gran saludo, les sigo escuchando en la colonia, Carranza, dice la colonia B, pero me dejó la duda. Allá la B Carranza es en el municipio de Nava. Ah, mira, desde Nava nos están sintonizando, luego también tenemos otro mensaje que dice, Victoria, decir, buenas tardes Chavita, ¿sabe si ya están entregando los apoyos de 65 y más? Es en el mes de febrero, si mal no recuerdo, ¿no, Jaciel? En el mes de febrero, si mal no recuerdo, Leslie, es cuando se van a entregar estos programas, estos programas del gobierno federal. Perfecto, bueno, pues hasta el momento dice, también, he ido, ella especifica que ha ido a las oficinas, como a los informes, el apoyo es que, dice, el apoyo es el que correspondería en diciembre de 2016, que no llegó, ojalá nos puedas ayudar, saludos. Entonces, están solicitando tu ayuda, Chavita, con respecto a lo de 65 y más, hasta el momento, pues sabemos que es parte de febrero, ¿verdad? Cuando se van a estar entregando, pero también tenemos otros mensajes que sean, mira, dice, es hombre, sobre ella, mira, en este momento justo nos acaba de contestar, John Todd, nos dice que es hombre, y bueno, pues muchas gracias, hola, saludos desde la colonia Pinos, Axel y Stephanie, también tenemos otro mensaje, que dice, Estela Méndez, saludos a Leslie, de parte de Christian de los Montes, muchas gracias, saludos muy especiales, Sonia González, dice, saludos para mi hijo, Miguel Ángel, Miguel Ángel Akirre, desde Texas, un saludo desde Texas, nos están mandando para su hijo, bueno, también Yesenia, dice, saludos a Yesenia, desde Perú, desde Perú, le están mandando saludos a Yesenia, yo creo que Yesenia debe ser de aquí, de Piedras Negras, o de alguna región cercana, y bueno, por último, tenemos a Fuentes Casi, que dice, saludos, Chavita, una vez ha sido compartido, y nada más en este momento, en el que yo te estaba comentando, de estos comentarios, que están haciendo en esta transmisión, bueno, pues alcanzamos los 61 likes, yo voy a estar más delante, con más información, de todos estos mensajes, en esta transmisión en vivo, gracias. Muchas gracias, gracias a Leslie de la Garza, por la lectura de los mensajes, que usted me manda, a través de la página del Facebook, gracias Leslie. Y bien, vámonos con más información, con Ricardo Bueno, hoy por la mañana, desde el inicio de la programación, de Super Channel 12, nos comentaban acerca, del precio de la gasolina, que en alguna gasolinera, en lo particular, esta gasolinera, que se encuentra, en el cruce de Boulevard República, cruce con, camino a las tinajas, estaban dando el precio, ya aumentado a 16, sobre este tema, ya se encuentra Ricardo Bueno, para ampliarnos más, la información, ¿qué tal Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal Chava? Muy buenas tardes, pues así es la noticia, con la que nos desplazamos, hoy viernes 13, para muchos de mala suerte, para otros de buena suerte, y pues prácticamente, para los miropefesos, pues fue, un poco de mala suerte, por estos precios, estos incrementos, que se dieron, en las gasolinas, y como tú lo mencionas, esta gasolinera, que se encuentra, justamente, ahí, en esta división, que acabas de mencionar, es la primera, que empezó a, pues estar, tuciendo el gas, en este precio, pero hoy me encuentro aquí, en esta otra, que se encuentra, en Contraestina, de la Pepsi, la cual, también, ya está manejando, el precio, de 16 pesos, con 13 centavos, ya fue difícil, para los empresarios, estar manteniendo, el precio, de 13, que se venía dando, desde el principio, del año, así que, bueno, pues ya no pudieron, resistir más, y pues tuvieron, que aumentar el precio, a como se los están, vendiendo, directamente, y hoy, es la situación, que se está presentando, aquí en Pedraneras, en esta gasolinera, por ahí, hemos investigado, y, pues un poco, adentrándonos, a la nota, de que no solamente, son estas dos gasolineras, la de, la que mencionaba, aquí está donde me encuentro, sino también, las dos gasolineras, que se llaman, servicio obispado, prácticamente también, son las que están, ya vendiendo este precio, en 16, y una que se ubica, justamente también, aquí por la, avenida, Carranza, antes de llegar, a un centro comercial, muy importante, que se encuentra, sobre, enfrente de lo que es, la clínica, del Iso, también, ahí se está vendiendo, en 16, pues hay que esperar, si más gasolineras, estarán aumentando, el precio, de este combustible, en lo que resta, del día, y esto, pues, debido a que, no se han podido, arreglar los problemas, entre los, empresarios, y la empresa, que distribuye, el energético, así que, por lo pronto, pues bueno, otro incremento, más de los 13, ahora ya pasa, a los 16, primeramente, pues, de los 11, a los 13, luego de los 13, ahora a los 16, pues ahí va diciendo, de peso en peso, bueno, ahora ya son tres pesos, los que va aumentando, y seguramente, pues, todo estará incrementando, este chaval. Te agradezco mucho, la información, Ricardo, sobre este tema, de la gasolina, gracias Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Ricardo, bueno, y hablando de precios, mi estimado Jaciel, hablando de aumentos, quienes también ya aumentaron, la tarifa, en el cobro, del aseo de su calzado, son precisamente, los que usted y yo, conocemos, como los boleros, estos que se encuentran, en el mercado de Zaragoza, después de cuatro años, de no moverle, al precio, del cobro, del aseo de su calzado, decidieron ya, en reunión, en acuerdo entre todos, aumentarle, cinco pesos, así es, le van a aumentar, cinco pesos, ya están cobrando, 25 la boleada, antes la cobraban a 20, hoy, ya son 25, de esto nos comenta, en entrevista, Lucio García Flores, con más de 40 años, en este negocio, no, pues ya tiene, como cuatro años, cinco años, yo creo, que ya tenían un mismo precio, el mismo precio, así es, 20 pesos, y, y bueno, la entrevista, es porque se subió, así es, todo está subiendo, y subimos cinco pesos más, 25 pesos la boleada, ¿por el motivo de que? Pues ya ves, cómo está todo, antes de que subiera, el gasolinazo, una semana, yo creo, unos días atrás, nosotros no sabíamos nada, pero, como quiera, tomamos la decisión, de subir, por, pues es el tiempo, era el tiempo ya, de subirle, y dijimos, bueno, pues vamos a, subir cinco pesos, nos pusimos de acuerdo, con la mayoría de los compañeros, así, ¿te hiciste una reunión? Sí, aquí mismo, aquí mismo, sí, nos juntamos, nomás, y dijimos el motivo, que iba a hacer eso, y, bueno, pues aceptaron. Aquí algunos son propietarios, otros rentan el espacio. Bueno, son, la mayoría somos dueños, y hay tres, cuatro que rentan. ¿Cómo lo ve el cliente, Lucio? Es como todo, ahorita, lo mira bien, muchos me decían, ya súbele, ya, ya, ya está todo muy arriba, le digo, al tiempo, lo voy a decir, y no, no, hay otros que sí, como siempre, pero como que ya se les da la atención, no hay problema. Hay algunos que no se sorprenden, oiga, no, te sacan los 20 pesos, como de costumbre. bueno, sí me dicen, me dan los 20, y ya subió son 25, pero no hay problema, para la otra, y muchos, me lo, no, no, que traigo, me lo pagan, y si no, al otro como que nada, y dicen, no, en la otra, y así, no, no, no hay problema, de que digas tú, que por qué le subiste, o por qué, no, no, no. Son personas, Lucio, que han trabajado muchos años, en este tema, del aseo del calzado, y que le saben, sin duda, y pues, este, el cliente, no pone ningún pero, en ese sentido, porque pues, el calzado se va, en buenas condiciones. Sí, pues, saben, el trabajo que hacemos, pues, casi todos, todos, entonces, cada quien tenemos nuestros clientes, con el trabajo. Entonces, ya queda, bien definido, que a partir, ya, sí, no, no, ya, 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 ya está definido, de hecho, ya tenemos como una semana, yo creo, cobrando los 25. Y era justo, porque pues, estamos hablando de cuatro años, que no se modificaron. sí, como cinco años, yo creo, sí, ya, ya era, ya era justo, o sea, aumentarle cinco pesos, nada más. Ahí está la información con Lucio, don Lucio, eh, Lucio García Flores, 40 años aproximadamente, trabajándole en el aseo del calzado, ya lo comentaba, 25, si usted va a bolearse, al mercado Zaragoza, y es de muchos años, al igual que yo, que tenemos muchos años, acudiendo al mercado, a echarnos una chaineada, ahí a los zapatos, no le pague 20 pesos, ya lo vio a través de su programa, el reportero urbano, los boleros aumentaron, a 25 pesos ya, yo sé que usted va a decir, no, es que no sabía, ten los 20 pesos, y te vas, muchas veces, porque ya te conocen de muchos años, por la confianza que usted les tiene, y él, y ellos les tienen a usted, no le van a decir, 25 pesos, no, no, usted ya sabe, que cobran 25 pesos, el aseo de su calzado, para que usted tenga, lo tenga presente, del cobro, del aumento, a la tarifa, del aseo, de los zapatos, las botas, y todo lo que usted vaya, a bolearse, y el mercado Zaragoza, saludos, para el gordo, para el chaparro, para el flaco, para el greñas, para el greñas, también, saludos, para, para chon, saludos para chon, para el apá, para lucio, para todos los trabajadores, del aseo de los calzados, ahí en el mercado Zaragoza, un fuerte abrazo, y saludos para todos ustedes, vámonos, Jaciel, vámonos a un corte, ¿a dónde? No, que vamos con Leslie, regresando del corte, vamos con Leslie, porque nos tiene sorpresas, nos tiene sorpresas, no le cambie, ahorita volvemos. A los mexicanos en Estados Unidos, se les deben respetar sus derechos, en el Senado, vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de Estados Unidos, es invaluable, el respeto a los mexicanos, es nuestra prioridad, Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura. Porque Nava Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches, el 15% de descuento, en el pago de tu impuesto predial 2017, las cajas de la tesorería, están abiertas, de 9 de la mañana, a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la presidencia municipal, y en la delegación Becarranza, aprovecha el 15% de descuento, solo en enero, en el pago del impuesto predial 2017, en Nava Juntos Hacemos Más. García Boots, tiene el regalo perfecto para toda ocasión, descuentos de 15, 20 y 30% en toda la mercancía, contamos con las mejores marcas y calidad en botas, 4 Alba, Montana, Bull Raider, y Mezcalero, ropa Lee y el patroncito, chalecos y chamarras McAllen, contamos con todo tipo de piel en cintos y en carteras, sombreros marca Tucson y Thumbstone, donde más García Boots, la esquina del vaquero. Este 2017, al pagar tu derecho de control vehicular, dentro de los 3 primeros meses del año, participas en la rifa de un auto deportivo Porsche Cayman 2017, 2 casas, 10 autos Spark, 20 viajes a Cancún, y 5 becas universitarias, más información en pagafacil.gov.mx, o marca al 070, Administración Fiscal General. Fuerte Asegurando Hogares, el municipio de Piedras Negras, asegura tu patrimonio familiar, hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero, con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución, apoyas el desarrollo fuerte de Piedras Negras. ¡La fronteera fuerte de México! Pues ya regresamos otra vez a los comentarios del Facebook, lo que usted nos ha comentado hasta el momento, hemos alcanzado los 69 likes, déjeme darle lectura, bueno, en este momento vamos a hacerlo un poquito más grande para que nos vean con claridad. Omar Hervey Hernández dice, buenas tardes a toda la gente de Piedras Negras y a todas aquellas personas que están al pendiente del reportero urbano, a ti Chavita y claro a Leslie de la Garza, muchas gracias por sus mensajes a Omar, Héctor Sánchez, saludos Chavita, José Jiménez, saludos Chavita, tenemos también a Yesenia, que dice un saludo Chavita, y por otra parte también nos están mandando, dice Eusebio Reina, tiene una duda Chavita, escucha bien, dice, ¿cuáles gasolineras están vendiendo a 16 el litro? Mira, ahorita estábamos un reporte con Ricardo Bueno, Leslie nos comentaba que una de ellas es la que se encuentra, bueno, hay que decirlo, Multigas era una de ellas, la otra es Servicio Obispado, es la otra que se estaba ya dando a 16 pesos, el tema que estaba cobrando ya a 16 pesos la gasolina, eran dos de ellas, las que nos mencionaba Ricardo Bueno, algunas otras todavía no, Gasco sigue a 13 pesos también, recordemos los precios anteriores, pero a la gente que nos está preguntando, también hay que recomendarle, que si están cobrando a 16, que se dé la vuelta, y que busque otras opciones, porque hay algunos servicios de gasolinera, que lo están dando todavía a 13 pesos, Leslie. Bueno, hasta el momento, pues estos han sido los mensajes, Héctor Sánchez también, saludos Chavita, y José Jiménez, saludos Chavita, la verdad es que han estado mandando muchos likes, ahorita alcanzamos en este momento que estuve hablando contigo, bueno, pues los 71 likes, les agradecemos sus comentarios, también pues ha sido dos veces compartido, y bueno, pues agradecerles, simplemente agradecerles por sus denuncias, por sus comentarios, y yo los espero hasta el lunes, porque ya es fin de semana, disfruto su fin de semana, y fue un placer informarles. No, no, a ver, Leslie, creo que mañana tenemos programa, ¿no vienes mañana? Ah, déjame decirte, que ahí me van a tener que extrañar, con los comentarios del Facebook, ¿cómo? Gracias a Dios, es fin de semana para mí. Hasta luego Chavita. Bueno, qué decir, sin modo, bueno, saludos a Leslie, que mañana no viene, van a bajar los comentarios, Leslie, que ya no nos van a comentar tanto, no tantos likes, porque tú has cambiado, sin duda esto, ¿es Leslie? De la página del Facebook, pero bueno, gracias por la participación, de Leslie de la Garza. Y rápidamente, si mi productor me dice, y ya estamos listos, con las imágenes que nos mandan, del cuerpo multidisciplinario, de inspectores, que nos hacen llegar fotografías, donde ya se está notificando, a esta persona, a través de, le comentaba de inspectores, sobre los automóviles, que tiene en plena vía pública, y de una vez, caray hombre, es que es para, es parte de, usted forma parte del reporte urbano, usted denuncia, y a ver si nos podemos comunicar, con Gerardo Velázquez, para que nos diga, qué es lo que pasó, porque vemos que ahí está, la unidad de inspectores, ahorita, eso, ahorita en unos minutos más, le comentamos, vámonos con, ahí están, esta es la unidad de inspectores, unidad amarilla, ahí vemos al personal, del cuerpo multidisciplinario, de inspectores, lo que le comentábamos, hace algunos minutos, y nos decía, Gerardo Velázquez, le vamos a hablar, a los inspectores, para que vayan, hasta este lugar, a la calle La Madrid, de la colonia, ampliación Ramón Bravo, notifiquen, y pongan sello, y que esta persona, retire, de la vía pública, sus automóviles, no estamos en contra, de que usted inicie su negocio, este, para nada, sino de, que lo haga de forma ordenada, que eso es lo que marca, la ley, y lo que, y lo que, dice el municipio, ¿no? Y aquí, la cuestión es de que, varios vecinos, de la colonia, ampliación Ramón Bravo, nos dicen, a través del centro de mensajes, que tienen este problema, ya tenemos en vías de comunicación, a Gerardo Velázquez, nuevamente, lo volvemos a molestar, señor Gerardo Velázquez, y ahí, en fotografías, en pantalla, vemos, a la unidad de inspectores, al personal, ya en ampliación Ramón Bravo. Ya está, ya está, en este momento, estamos actuando, chavita, ya quedaron notificados, algunos vehículos, de que para las tres de la tarde, de verdad, está retirado, en caso contrario, entraremos con la grúa, ¿verdad? Y, definitivamente, la notificación, al propietario, para que se presente, y, que, ver con él, la regularización, que tenga que ser, en cuanto al lote, para venta de vehículos. Bueno, pues ahí está la información, y la respuesta inmediata, por parte de la autoridad, en esta queja, que nos daban, en la prisión Ramón Bravo. Le agradecemos, nuevamente, que haya tomado la llamada, y darle solución, a este problema, señor. No, no tienes nada que agradecer, Chavita, acuérdate que, por eso estamos ahí, para estar trabajando, las instituciones que tenemos, por parte de nuestro alcalde, licenciado Fernando Purón, es atender de inmediato, las quejas. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Un abrazo, gracias a Gerardo Velázquez, ya dijo, tres de la tarde, nos vamos a dar la vuelta, en la tarde, para ver cómo va el avance, del retiro de estos vehículos. Chava, los taxistas, de un centro comercial, se están pasando de vivos, cobran demasiado, de este centro comercial, que es Gutiérrez, a la cerrada, me cobran 60 pesos, se pasan. Es lo que le comentábamos, la otra vez, veíamos una entrevista, con Rodolfo Salazar Charré, el que se hizo, de más de 30 concesiones, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero Rodolfo Salazar Charré, decía, es que vamos a decirle, al alcalde, la autoridad, que lo pasen a Cabildo, para que nos autoricen, el aumento, a la tarifa del transporte, en su modalidad de taxi, y a ver si nos lo aprueban, ¿para qué le hacemos a la bella? Si cobran lo que les da, su regalada gana. Digo, ¿para qué? Eso de la formalidad, lo dejamos para otras ocasiones, mejor, ¿no? Pero bueno, ahí están los que nos comentan, y sí, tiene usted mucha razón, están cobrando mucho, les cobran lo que ellos quieren, al final de cuentas, ellos tienen que cumplir con un concesionario, que les cobra por día, ¿qué te gusta? ¿250? 500, caray, hombre, por día les cobran 500 pesos, imagínate, si el concesionario, le pone la pata en el cuello, al chofer, pues el chofer, le pone la pata en el cuello, al ciudadano, es una cadena de ambiciones, ¡qué bárbaro! En la colonia Villarreal, hay varias fugas de agua, por la calle Guillermo III, corre toda el agua, lleva varios días así, saludos y gracias, saludos, manda saludos a mi hija Nayeli, y a mi nieta Cristal, que me vinieron a visitar, desde Monclovita la Bella, yo ya me voy, yo le agradezco sobre todo, que nos haya mandado sus mensajes, quejas y denuncias, nos vamos como siempre, a las calles de Piedras Negras, quédese con la mejor información, nos vemos mañana sábado, en estos momentos, Francisco Liñán Delgadillo, y la licenciada, Nidia del Rocío Díaz Orozco. Piedras Negras